La liberalización o al menos de la desregulación parcial de tres importantes sectores económicos en Argentina el azucarero, el vitivinícola y el minero Décimo tercero, implementación de la política de cielos abiertos Se trata de una liberalización del transporte aeronáutico Ahora mismo Aerolíneas Argentinas tiene en gran medida un monopolio sobre las líneas aéreas en Argentina Pues bien, la política de cielos abiertos significa que los operadores extranjeros las aerolíneas extranjeras podrán empezar a operar en Argentina de una manera mucho más amplia y mucho más fluida introduciendo competencia en el sector y por tanto abaratando los precios y mejorando la calidad del servicio de los consumidores argentinos Décimo cuarto, modificación del coido civil y comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada Esto en gran medida supone la derogación del curso legal del peso en la Argentina ¿Por qué? Porque se autoriza que dos partes, que dos personas acuerden, pacten, contraten una obligación en moneda extranjera Por ejemplo, tienes que pagar mil dólares y que esa obligación pactada en moneda extranjera se lleva a saldar en moneda extranjera que no se pueda utilizar el peso al tipo de cambio oficial para saldar esa obligación que ha sido pactada entre ambas partes en dólares Por tanto, es un paso más a la libertad monetaria dentro de la Argentina como forma de protegerse frente al saqueo inflacionista que lleva a la casta política argentina aplicando dentro del país parasitando con ella a los ciudadanos desde hace décadas Y decimoquinta Regulación del sector turístico eliminando el monopuello de las agencias de turismo Una medida de liberalización del sector turístico que busca que las agencias de turismo no tengan un monopolio un control muy fuerte a la hora de organizar la intermediación turística que la comercialización de paquetes turísticos pueda ejercerse por otras empresas que no estén registradas propiamente como agencias de turismo Estas son sólo 15 de las más de 350 medidas de derogación o de reforma legislativa que aprobó ayer Javier Milet Por tanto, estamos ante un paquete muy amplio de liberalización económica que en estos momentos aún no somos capaces de valorar en toda su entidad pero que a tenor de los principales anuncios que hemos podido escuchar es un paquete absolutamente imprescindible para liberar el potencial productivo y generador de riqueza de la Argentina Basta con observar este breve vídeo de Federico Sturzenegger el principal artífice de esta liberalización regulatoria para hacernos una imagen de la magnitud del cambio que se avecina en la Argentina Primera columna Leyes que se derogan Más o menos 300 leyes Acá, mirá, acercarte ¿Veis? ¿Veis? Así que esas son todas leyes que se derogan Bueno, lo que se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el piloto de las leyes que se modifican Ley por ley Acá Y que básicamente Un cambio de todas las leyes de Argentina que en el privilegio que tiene la estructura de status quo Y bueno, acá está el trabajo Terminado Y en teoría esto es sólo el comienzo Pero es que sólo es el primer paso En los próximos días Llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional Y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad evitó en un contexto de crisis que requiere acción inmediata Ojalá este impulso liberal y alor no cese y en unos años Argentina se convierta en un ejemplo para el mundo encabezando el índice de libertad que conoce No es ilegal comprar en cuevas O sea, va a ser totalmente legal No van a perseguir a nadie si quieren comprar Donald Blue en cualquier cueva como en cualquier país del planeta Esto es una bomba Dice que gracias al GNU que está sacando hay total libertad de comprar cualquier moneda extranjera La única forma de hecho es proteger tus ingresos tu trabajo por el peso que es dinero entre la mano por la inflación que el jovazo Esto es tremendo es una muy buena noticia y además deja de ser ilegal algo que en cualquier parte del mundo es ilegal en todo el planeta se pueden comprar dólares o cualquier moneda y no te tratan casi como un delincuente Acá de esto saben que es una aberración ya la sacaban y la inflación de la moneda esto es tremendo libre mercado son las cosas que nos llevan a ser un país normal ya tampoco Bueno vuelve la normalidad al país no puedo creer que se considerara comprar dólares dólares como algo ilegal esto pasa solamente acá y esto solamente lo puede haber hecho el kinderismo reventaron el país es el fin del Donald Blue por lo menos por como lo conocemos bien dicho lo que dijo la radio hoy que también es muy interesante de acá valía lo que acabamos de ver recién sacar el cepo es un mecanismo que va a permitir que rebote la actividad económica pero nosotros no podemos abrir el cepo mientras que no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto y ponerle yo creo que nosotros no vamos a abrir ese riesgo el 7 de marzo voy a ponerle al banco el 7 de marzo y comprar 200 dólares o estamos hablando de más meses hoy en el mercado libre puedes comprar todo lo que se te debe en la gana y nadie te va a perseguir dejó de ser delito no es bueno pero esto no es menor no es verdad hoy a partir de no existe más el dólar blue es un dólar libre digo vas y compras los dólares que quieres y nadie te va a perseguir por eso es más fíjate que hay una parte que nosotros hablamos que vos podés ahora hacer pactar contratos en moneda extranjera y tienen que ser cumplidos en esa moneda o sea estamos habilitando que puedas usar monedas extranjeras en tus transacciones bueno mi ley mi dólar blue deja de ser ilegal repito no lo puedo creer o sea esta gente es tan irracional que en cual estábamos a punto salieron masa en cualquier momento desean que era ilegal respirar íbamos a poder respirar no sé la cantidad volumétrica de aire que ellos nos dejaran se respiraba más que podían subir los impuestos no sé ese era el camino que seguíamos porque las cosas irracionales que ha habido en este gobierno al pasado fueron brutales también mencionó esto de pagar con otras monedas de hecho ahora a continuación vamos a ver algo más sobre eso en especial sobre el mundo cripto pero lo que habla esto es de racionalidad de cosas normales de lo que se hace en el planeta repito no puedo creer la cantidad de cosas que creo que un sector de la población no se daba cuenta que nos estaban restringiendo acotando o sea regulando por algo todos estos debos de regulaciones van a ser claves para acercarnos al mundo nada más capitalismo libre mercado libre moneda libertad que es